Bueno, Facebook nos hizo alguna trampita y tuvimos que empezar de nuevo. Tuvimos que volver a empezar para poder conectar de nuevo con la transmisión. El tema de hoy es apoyo al sistema inmunitario. Y vamos a otra vez, ahora sí, tenemos el enlace y lo podemos compartir. Así que ustedes pueden estar compartiendo el enlace. La persona que me está viendo puede hacer un clic, hacer un clic en la imagen, agranda el video y le va a aparecer arriba un enlace. Que lo puede compartir a su grupo en Whatsapp o en donde quiera. En donde haya gente que esté en... Entonces ahí, estoy compartiendo ahora en grupos de Whatsapp. Ya lo puse en el grupo de España, Ana Clara. ¿Me podés ayudar con eso? Ya está, ahora se puede reenviar a los otros grupos. Es que me están preguntando las compañeras si se cortó la transmisión. Bueno, hoy vamos a contar con la participación de otras compañeras. También estuvimos esperando a que las compañeras entraran. Y no pudimos hasta ahora conectar, pero sabemos que Chila fue a buscar... Ustedes saben que esto se hace, estos negocios y todo esto, se hace al mismo tiempo que la vida cotidiana. ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto por el cual nosotros tenemos que esperar a que las compañeras puedan terminar sus actividades de su día. Entonces nosotros le ponemos una hora, pero en general no es exactamente esa hora, sino la hora que podemos conectar. Y Facebook nos hizo una trampita, además. Así que bueno, aquí estamos, haciendo lo que podemos en nuestra transmisión. Bueno, ¿qué les puedo compartir? Les puedo empezar a compartir el tema del apoyo al sistema inmunitario. Mientras llegan Griselda, que nos iba a hablar un poquito de cómo el jugo Ninja Red apoya el sistema inmunitario. Y mientras llega Chila, que nos va a hablar de cómo algunas cosas que utilizamos en el hogar van a apoyar también el sistema inmunitario y van a disminuir la posibilidad de que el sistema inmunitario se debilite. Porque estamos usando productos que no tienen toxinas. Y parece que me quedé yo para hablarles un poquito de los suplementos y de los aceites. Así que me gustaría que tomen nota de los miembros nuevos. Porque muchas veces el tema del sistema inmunitario es como muy clave. El sistema inmunitario está directamente vinculado a nuestras emociones. Quiere decir que cuando alguien me llama y me dice, Lili, ¿qué me puedo poner? Porque me han salido algunas ampollitas en la boca. O me siento muy agotada y no tengo ganas de nada. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué te pasó? No, o sea, has tenido un cansancio muy grande, digamos que un uso de la energía muy grande, una mudanza, has cuidado a una persona que está enferma en un hospital, te cambiaste de trabajo o tuviste una discusión muy desagradable. Algo ha pasado que te hizo ese shock en el sistema inmunitario. Y en general es así que sucede. El sistema inmunitario además está muy muy vinculado con los intestinos, con un buen funcionamiento de nuestros intestinos. Si nuestra panza está feliz, nuestro sistema inmunitario está contento también. Entonces nosotros tenemos muchísimos productos que apoyan un sistema inmunitario normal. Quiere decir que si nuestras emociones están en su lugar, nuestro sistema inmunitario también va a estar en su lugar. Porque cuando llega el invierno hay personas que se sienten decaídas y que su sistema inmunitario muestra, se altera, mientras que otras personas pasan todo el invierno genial. Bueno, tiene que ver con lo que comen, tiene que ver con los suplementos alimenticios que están consumiendo, pero tiene que ver básicamente por sus pensamientos y por sus emociones. Quiere decir, queridos nuevos miembros de nuestro grupo de Herreros Aromáticos, que si ustedes no supieran qué aceites del kit premium les van a utilizar ustedes para apoyar este sistema de nuestro cuerpo, para que funcione como debe funcionar, que es perfecto, bien, en armonía, ustedes van a utilizar de este kit que tenemos acá atrás, los aceites que trabajan sobre las emociones, que son lo que le encanta a la gente saber, y vamos a hacer, el próximo mes nos vamos a dedicar, junio nos vamos a dedicar muchísimo a las emociones. Vamos a dedicarnos al kit de feelings, vamos a dedicarnos a saber cómo funcionan con las emociones los aceites del kit premium, cómo funcionan con las emociones los aceites de gota de lluvia, etc. Dentro de lo que podamos compartir. Y eso a ustedes les va a dar la pauta de qué cosas son las que le van a mantener el sistema inmunitario en su lugar. Entonces, cualquier persona que les pregunte de su familia, oye, estás usando aceites de Yulín, me dijeron que son muy buenos para las enfermedades, y para las gripes, ustedes le van a contestar, mira, los aceites esenciales no funcionan como los medicamentos, no son medicamentos, y te lo vamos a recomendar para elevar todos tus sistemas, especialmente tu sistema inmunitario, para mantenerlo en su lugar, para mantenerlo saludable, para mantenerlo funcionando normal, para evitar que algunos amigos indeseables entren en la casa, en el ambiente, en tu cuerpo, etc. Y para eso, lo ideal es usar todo el kit de aceite. ¿Sí? Y esta es una cosa fundamental, que nosotros le vamos a compartir a los nuevos miembros, y le vamos a compartir a las personas que queremos, o que les estamos proponiendo que se conecten con el producto. Es que todo el kit va a tener un sentido. El kit está pensado en un cierto sentido. Pero si tuviéramos que quitar de aquí, separar cuáles son los aceites simples, que tienen mayor influencia para hacer un soporte del sistema inmunitario, sería el aceite de limón, ¿verdad? Que ustedes saben que tiene el limoneno, y busquen por allí en internet todas las funciones y las investigaciones que hay sobre el maravilloso limoneno. Además de otros productos químicos, otras sustancias químicas que contienen limón, que van a apoyar para que nuestro sistema inmunitario esté maravillosamente bien. ¿Qué otro de aquí específicamente para el sistema inmunitario vamos a tener? Vamos a tener el Copa IVA. El Copa IVA apoya el funcionamiento natural de la respuesta que nuestro cuerpo le da a los procesos. Hay una respuesta natural de nuestro cuerpo a la inflamación. A ver, parece que ya tenemos acá a alguien que nos vino a acompañar. Acá está Chila. Muy bien, es que no te había visto, Chilita. Entonces, esos... Te voy a ascender a co-anfitriona para que tú puedas manejar lo que tú quieras. Ok. Entonces, esto es la parte del kit premium. ¿Por qué? Porque siempre me enfoco que estos directos, que estas transmisiones sean útiles para los nuevos miembros. Sí, muy útiles. Así que el Copa IVA, ustedes lo pueden combinar con cualquier otro aceite del kit y va a potenciar el efecto de ese aceite. Y es un aceite que estimula la respuesta natural del cuerpo a la inflamación. Que les estábamos diciendo cuando vi que había entrado Chila, les estaba diciendo que la inflamación es una respuesta natural de nuestro cuerpo frente a algo que el cuerpo lo siente como una agresión. Y Copa IVA ahí está siempre a la orden del día. ¿Cuál otro tenemos por aquí? Maravilloso el aceite Thieves, por supuesto. Esta mezcla es espectacular, que está hecha para ser un escudo de defensa, para ser una energía que sale desde la planta de los pies, si nos lo ponemos todos los días, tres veces al día en la planta de los pies, e incluso tenemos un Thieves Plus o un Thieves Vitality que lo podemos colocar en cápsulas e ingerir. Bueno, de aquí hay muchos más, porque fíjense, el DJI se estimula y armoniza todo el sistema digestivo y los intestinos tienen muchísimo que ver con la inmunidad y con el apoyo al sistema inmunitario. ¿Cuál más? En invierno el RC se nos antoja muchísimo para poner en un difusor, muchísimo. O sea, si nos ponemos a mirar acá, decimos cuántos aceites apoyan el sistema inmunitario de nuestro kit de inicio. Por eso fue creado nuestro kit, por eso tienen que promover este kit, que es una maravilla. El incienso es un aceite que es mágico, que nos conecta a la Tierra, que nos conecta a la totalidad del universo, que nos relaja, que aporta muchísimo al sistema inmunitario en todos los sentidos, sea que queremos apoyar a alguien que está cursando por alguna situación especial en su vida, sea porque queremos mantener nuestra salud vibrante, usar incienso dos o tres veces al día mínimo como mantenimiento, todos estos aceites dos o tres veces al día mínimo como mantenimiento, y en forma especial, algunos de ellos, ¿verdad? El RC, cuando se trata del apoyo del sistema respiratorio, respiratorio, el DJI cuando se trata del apoyo del sistema digestivo. Pero todo eso tiene que ver con la inmunidad, con sentir que soy inmune. En Teta Healing tenemos una frase muy bonita, un programa muy bonito que ponemos que dice, soy inmune a todo mal, y eso es incienso. Por ejemplo, soy inmune a todo daño, soy inmune a toda agresión externa, y eso es una idea o un sentimiento que nosotros podemos reforzar en nosotros mismos. Así que bueno, quería compartirles un poquito sobre los aceites del kit premium, porque muchas personas nuevas están llegando, más o menos unas 100 personas por mes están llegando a nuestra organización. No todas están en nuestro grupo, evidentemente, porque si no ya seríamos mil, por lo menos en este grupo, pero muchas están. Y quería comentarles también, aceites simples. No sé si Chila está por ahí como para darme un apoyo. ¿Está por ahí, Chilita? Hola, Chila. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, lo que pasa es que estoy compartiendo el... No te oigo, yo no te oigo. A ver, a ver, a ver. Yo no te oigo porque tengo apagado mi sonido, pero... Sí, estaba diciendo que estoy compartiendo el link porque hay gente que no sabe cómo entrar. Exacto. Es que Facebook es tremendo. Bueno, recién yo me conecté y tuve que desconectarme porque Facebook me hizo una trampilla ahí. ¿Viste? ¿Te acordás a que ya ves que a vos se te cayó como cuatro veces la transmisión? Sí, 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 sí. Ah, ok. ¿Y te pasó ahorita? Sí, no, me pasó algo y tuve que volver a ponerlo. Bueno, mira, si hablamos las dos al mismo tiempo se escucha mi voz saliendo de tu cómpu también. Bueno, entonces, voy a comentar acerca de unos aceites y luego tú me apoyas con estos aceites y también si tú quieres... Sin embargo, se escucha igual. Qué raro. Ahorita yo voy a ponerme mute. Sí, pero igual se oye, es rarísimo. Ahí paro. Bueno, muy bien. Porque así no les queda doble. Bueno, les comento un poquito de los aceites. Y de los que otros aceites pueden apoyar el sistema inmunitario. Sí, me resulta curioso, Chila, porque igual se escucha doble a pesar de que estás en mute. Es rarísimo. Ah, ya sé por qué. Se está escuchando desde mi propio Facebook. Ya está. Lo corté y ya no sale más doble. Claro, estaba saliendo doble porque yo tengo el Facebook por un lado y el Zoom para que pueda estar todo aquí por otro. Muy bien, seguimos. Aceites simples. Además de los aceites del kit. Y yo los voy a nombrar y les digo dos o tres cositas de cada uno para que la gente nueva lo escriba. Y luego ustedes le pueden preguntar también a su patrocinador, a las personas que le dieron la oportunidad y que les ofrecieron el kit. Lo pueden buscar en el sitio web. Tenemos en el kit de gota de lluvia, que es un kit que ustedes pueden comprar los siguientes meses luego de incorporarse porque les va a encantar. No solamente para hacerle la técnica de gota de lluvia a su familia, sino porque los aceites de gota de lluvia son maravillosos. El orégano, el tomillo, la albahaca. Todo lo que hay allí incluye un aceite de masaje maravilloso, tanto el B6, que hablamos tanto el otro día para hacer las mezclas, como el ortoís. Y ese lo van a poder usar para hacerse masaje, para ponerse después del baño, para hidratarse. Es muy conveniente comprar ese kit de gota de lluvia, aunque no vayas a dar gota de lluvia. Luego te vamos a animar para que lo hagas. Pero aunque no vayas a dar, ¿por qué? Porque vas a comprar toda esa cantidad de producto en un precio que si sumas todos esos productos, te sale muchísimo más. Quiere decir que en esa caja tú vas a poder tener aceites que refuerzan y apoyan el sistema inmunitario. Vas a tener aceites que dan energía, que dan mucho optimismo, que levantan el ánimo. Y vas a tener unos aceites de masaje deliciosos para ponerte después del baño, o cuando tú quieras, antes del ejercicio, después del ejercicio. Así que me mando este avisito del kit de gotas de lluvia, porque ahora lo tenemos en todos los mercados. Y es muy importante que sepas que no es solo para dar la terapia. Muy bien. En ese kit de gota de lluvia viene el aceite de orégano. El aceite de orégano es el aceite extraído de la hierba que tú tienes en la cocina y que tú ya la conoces. Y ese orégano es uno de los más poderosos hierbas que nosotros tenemos en Young Living para apoyar el funcionamiento natural del sistema inmunitario. De la misma manera que el tomillo, que también viene en el kit de gotas de lluvia, de la misma manera que la albahaca, que también viene. Ahora, esos tres aceites tú te los puedes mezclar en un rolón, si tú quieres, es fuerte. O sea, vas a oler un poquito a condimento de comida. Lo puedes diluir 50 a 50 si tú quieres en el rolón o lo puedes usar puros, combinados, como los hacemos en gotas de lluvia. Y te lo vas a pasar por la zona del pie, que es la columna, ¿verdad? De la parte interna del pie o en todo el pie. A la mañana, a la mediodía, a la noche, tú te puedes pasar esos aceites. Y puedes mezclar más. Puedes agregarle incienso, puedes agregarle rabinzara. Así que te voy a nombrar todos los aceites que tú puedes tener como herramientas para estimular el sistema inmunitario. Para apoyar, armonizar el sistema inmunitario. Orégano. Tomillo. Albacca. Luego tenemos el clavo, que es delicioso y es uno de los antioxidantes más poderosos que la naturaliza. Con más de un millón de horas. Tenemos la canela, que a quién no le gusta la canela. Una maravilla. Un aroma, además, que cuando lo pones en el difusor, no solamente te va a dar un apoyo muy grande, como una especie de escudo de defensa para la casa, para la familia. Sino que ese escudo de defensa es energético también. A las energías negativas no les gusta el olor a canela. Así que poner canela es maravilloso. Canela, además, tiene toda una historia y una fama de ayudar a la gente que quiere no tener ganas de fumar. Así que está muy bueno el usar canela en la casa. Luego tenemos el limón, que ya lo nombramos, y el rabinzara. El incienso, ya lo nombramos. El rabinzara es un aceite maravilloso. Es de Marruecos. No hay que confundirlo con el rabinzara. Esta se llama rabinzara aromática. Es una... Contiene alcanfor, es una cánfora, es medio pariente de la canela, y es un aceite maravilloso, delicioso. Creo que el otro día, en un video, algo de rabinzara nombró chila. No hay que confundirlo, porque hay dos con nombres similares que son bien diferentes. El rabinzara tiene unos efectos maravillosos de apoyo a nuestro sistema inmunitario. Está dentro de la mezcla raven, si no me equivoco. Y en aceites mezclas tenemos el Thibs, o aceite de ladrones, que ya no nombramos que viene en nuestro kit. Tenemos el Inmo Power, y el Inmo Power es una mezcla de aceites esenciales que Gary creó para apoyar el sistema inmunitario de una manera totalmente diferente. En la página web dice, es un refugio aromático y un protector que fomenta la energía positiva. Me encanta esa frase. Y dice que se usa tópico y que se usa aromático. No está pensado para ser usado internamente, específicamente este Inmo Power, con doble M. Inmo, no le dejaron poner a Gary cuando lo fue registrar, Inmo Power. Así que se llama Inmo Power. Bueno, poder inmunológico, ¿verdad? Genera un poder al cuerpo en base a otras estrategias que en los aceites comunes. Fíjense, tiene hisopo, tiene ajedrea, tiene aceites antiguos, aceites bíblicos. Aceites que dan poder al sistema inmunitario a través de las emociones y de la energía. Hizopo, ajedrea, jara, el ravinsara, el incienso, orégano, clavo, que ya lo nombramos, el comino y el tanaceto, que es un aceite maravilloso, que ya lo nombramos el otro día también, que es parte de nuestro aceite de valor. Así que esta mezcla de Inmo Power, yo les invito a que la compren en su próximo pedido. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario no es algo que tenemos que mantener en su centro solamente en el invierno, sino que estos cambios de temperatura, estos cambios de estación de la primavera, a veces nos desestabilizan desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista energético. La primavera es la época del amor, de la sexualidad, de la sensualidad, y a veces nos mueve muchas cositas esta estación, a nivel inconsciente. Así que Inmo Power me encanta para que lo tengan junto con los tradicionales, ¿verdad? No es una pastilla, sino un aceite que te lo vas a poner en la planta de los pies, en la columna vertebral, si tú quieres, ¿sí? Y te lo puedes colocar en la base del cuello, aquí atrás, en la nuca, te lo puedes poner en las orejas, que te lo estás poniendo en la columna vertebral, y te lo puedes poner en la parte interna de los pies, con el VitaFlex o sin el VitaFlex, como tú quieras. No te compliques. No dejes de ponértelo en la planta de los pies, como me dijeron unas personas nuevas el otro día, porque no saben VitaFlex. El aceite sabe lo que hacer. O sea, el VitaFlex es como un complemento, un refuerzo. Y el otro que les quería nombrar es el Inner Defense. Perdón. Como suplementos le nombramos tres. El Inner Defense, ¿sí? Que es una combinación de aceites en una capsulita deliciosa para que ustedes la puedan beber, pueden como prevención o mantenimiento para sentirse bien tomar una al día, o cuando el cuerpo está frente a un estrés, pueden usarlo hasta cinco veces al día el Inner Defense. Son deliciosas las cápsulas y contienen muchos de los aceites que hemos nombrado, más el romero, más la mejorana, más la citronela y el eucaliptus. Y todo eso junto en una cápsula. Quiere decir que el Immun Power sería un aceite complementario con otros productos, que si te gusta el aroma te lo puedes poner todas las veces que quieras durante todo el año. Y el Inner Defense es una cápsula que te puede ahorrar que tú te prepares tu capsulita. A mí me encanta igual hacerme las capsulitas. Pero podría ahorrarte si estás corriendo, si tenés mucho trabajo, si te da pereza hacerte las cápsulas. ¿Dónde están mis cápsulas? Por aquí está el tarro de las cápsulas. Se ve que Ana Clara se los llevó para prepararse algunas, para mostrarse a los nuevos miembros. Ana Clara, si tenés las cápsulas por ahí, para yo mostrárselas a las personas nuevas que miran estos videos, con estas cápsulas ustedes pueden prepararse sus propias recetas, las que ustedes quieran. Y van a ver que muchísimas de las transmisiones en vivo que hacemos, y que no solo hacemos nosotros en este grupo, que hace Chigla, que hace Rosy, que hace Patty, ¿verdad? Les hablamos de las cápsulas. Y por ahí van a encontrar mucha información. Como ustedes pueden poner aquí, por lo menos dos a tres gotas de cada aceite, porque si no, el aparato digestivo se lo va a reducir el poder de los productos. Pero, si son perezosos, si no quieren usar esto, pueden utilizar el InerDefense. En una Defense sí que me quedó abajo, lo tengo en la cocina y ya no lo subí. Y el tercero que les quería nombrar, además del Ninja Red, del cual espero que entre una compañera a hablar, y si no, le pedimos a Chigla que nos comparta un poquito sobre eso, es el Life Nine. Yo estoy hablando todo rapidito, para que luego me complemente lo que quiera Chigla. Y para nombrarles todo, para que ustedes vean la cantidad enorme de herramientas que tenemos en Young Living para el sistema inmunitario. Que no se queden ahí varados con el Thieves. No tengo Thieves, pero hay muchas otras cosas. Se me terminó el orégano y el tomillo, pero hay muchas otras cosas. Se me terminó el Raven, pero hay muchas otras cosas. O sea, es muy variada la aromaterapia, y es muy variada lo que tiene Young Living para ofrecernos, ¿verdad? Exacto, pero ahora yo te doy a ti para que lo digas, porque como está raro el hizo... A ver, entra ahora que ya no va a haber eco, Chigla. El Life Nine se recomienda unas horitas después del Inner Defense, incluso. El mismo día, unas horas después de tomar el Life Nine. ¿Por qué empezamos tu enganche? ¿Por qué el Life Nine? ¿Qué otras cosas quisieras agregar de lo que yo he dicho? Porque lo dije todo muy rápido para que puedas complementar. Y luego, ¿qué otra cosa nos querías compartir tú acerca de cómo apoyar nuestro sistema inmunitario o sistema inmunológico? Bueno, sí, fíjate, hay muchas... Bueno, es que Young Living tiene muchísimas cosas, muchísimas. Sí, yo nombré lo más icónico, pero se podrían seguir nombrando suplementos. El Longevity no lo nombré, el Essential Pore, bueno, muchas otras cosas. Sí, y todo lo que, como tú dijiste, todo lo que sea apoyar al sistema digestivo es que nuestro segundo cerebro apoya enormemente a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y yo voy a, aprovechando, siendo la cuñita aquí a Ninja Red, me voy a tomar mi dosis de Ninja Red con Citrus Fresh. A mí me encanta. Delicioso, me encanta. Es una de mis predilectos de Citrus Fresh. Y me lo voy a tomar. Salud. Salud, amor. Esta es una de las cosas que también te ayuda a tener tu sistema inmunológico fortalecido. El tomar antioxidantes y, bueno, el Ninja Red es uno de los que tiene el ORAC más alto en el mercado. Life Knife, para continuar con lo que estás diciendo, se aconseja cuando tomas cuatro cápsulas al día de Inner Defense, se aconseja tomar Life Knife. Obviamente, uno debería tomar Life Knife todos los días. Antes, no debería tomar porque son probióticos. Les comento un poquito que son nueve cepas de bacterias. Antes teníamos a Life 5 y a veces se me escapa a mí, digo Life 5, que eran cinco cepas. Pero luego se han complementado con nueve cepas. No le vamos a decir los nombres porque son muy complicados. Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis y Lactobacillus plantarum y todo eso que lo tengo aquí anotado, pero no importa. Confíen en que si y a un living eligió esas nueve cepas, es porque son las nueve cepas más importantes para defender nuestro intestino. Fíjese que tiene 17.000 millones de cultivos activos. 17.000 millones de cultivos activos que promueven esa digestión saludable. Bueno, muy bien, eso lo tengo. Hay algo que a veces, por ejemplo, uno va a ciertas tiendas y puede ver que hay probióticos que dicen 80 billones de cultivos, ¿no? Y tú dices, ¡guau! Pero después investigando... Tiene más que Life 9, decís. Sí, exacto. Pero entonces después investigando te das cuenta que sí, tiene 82 billones de cultivos, pero realmente no son necesarios para el cuerpo humano. O sea, la mayoría no te van a hacer daño, pero tampoco te van a favorecer. Los que escogió Gary Young en esta fórmula de Life 9 son aquellos que te apoyan en la restitución de tu flora intestinal, son aquellos que el cuerpo te ayuda a que tu cuerpo pueda asimilar los minerales, las vitaminas, ayuda a que tu sistema inmunológico se mantenga fuerte. Entonces, los nueve que hay en Young Living, esas tres streams, son los que son básicos y necesarios para... Y además son cepas activas. Acuérdate que antes estaban tan activas, estaban tan vivas, que no se podían trasladar... ¿Te acuerdas que teníamos que comprarlo? No se podía cortar la cadena de frío. Tenían que estar en el refri, en el refrigerador, en la compañía, y luego se envasaban y solo se podían enviar a día, se enviaban en un paquete especial y no podían demorar mucho en llegar a la casa de la persona porque se podían inactivar. Y era todo un problema porque teníamos que pagar un envío rápido. Pero ellos ahora lograron mantenerlas activas, pero que no sea necesario todo eso. Hicieron una fórmula ahí espectacular. Sí, es totalmente recomendable para tomar todos los días. O sea, yo siento que todo lo que Lilian has dicho, o más lo que vamos a seguir comentando, complementa la prevención necesaria para que en verdad suceda lo que es normal en nosotros, que es tener un bienestar. Exacto, claro, pero ¿por qué necesitamos probióticos? Nuestras abuelas no necesitaban probióticos, o sea, estaban comiendo cosas orgánicas, no tenían químicos en los alimentos que comían. Claro, pero es que, por ejemplo, cuando las personas, por ejemplo, se hacen colónicos o hidroterapia del colon, te aconsejan tomar yogur, ¿verdad? Después del colónico y acidófilos. ¿Pero por qué? Porque, bueno, el yogur tiene también bacterias necesarias, no necesarias, sino que te ayudan a... Yo digo a la Clara que hay gente vegana que con el Live9 produce, hace yogur vegano. Vamos a buscar la receta. ¡Oh, guau! ¡Qué bien! Claro, porque yogur son cultivos que se fermentan y producen y cortan la leche de cierta manera. Y se puede hacer yogur, como ustedes saben, de otras leches, no solo de la leche de vaca. Los que no consumimos leche de vaca... Sí, entonces, ahí, cuando eso sucede, cuando te haces colónico, te lo aconsejan. ¿Qué pasa? O sea, antes la leche, me imagino, que tomaban mi mamá, mi abuela, no estaba tan pasteurizada, le quitan absolutamente todo, ¿no? Y consumimos las cosas ya muy, muy, muy procesadas. O sea, hay cosas en la naturaleza que nos ayudan... Consumimos menos frutas. Consumimos muchas cosas que son abrasivas para nuestro intestino. Entonces, no necesariamente la manera como vivíamos antes se vive ahora. Entonces, ahora, tampoco son necesarios los colónicos, pero tampoco es normal lo que a veces comemos, ¿no? Sí, pero además las abuelas no tenían el estrés que tenemos nosotras. ¿No corrían de un lado al otro para acá y para allá con los hijos, con el trabajo, las oficinas, el internet, el whatsapp... No sé si lo mencionaste, pero un aceite importante en el kit de inicio es el estrés away para el sistema inmunológico. Totalmente. Porque todo comienza por ahí. O sea, todo comienza por ahí. Cuando alguien tiene un estrés muy grande o acumulado, llega un momento en que el sistema, si pasa un virus, una bacteria pequeña, tu cuerpo no está tan fortalecido y cae, y ahí comienza una enfermedad. Entonces, tratar, el mantenernos relajados, tranquilos, es el primer comienzo del sistema inmunológico, ¿no? Yo también quería compartir con ustedes la parte de los... Déjame decirle, antes que arranque, que hay un montón de preguntas. Ok, déjame para ver. Hay un montón de preguntas, ya no lees de piñate de tu grupo, ¿verdad? Sí, sí, para... ¿Qué te parece si antes de que arranque le contestamos las preguntas? Mira, por ejemplo, fíjate vos si podés mirarte en el teléfono. Margarita Novoa dice que no hay cápsulas. Sí, no te preocupes. Si no hay cápsulas, en los cerbolarios, en diferentes lugares, se pueden comprar cápsulas que sean veganas, que sean vegetales. No te preocupes. Esto ni siquiera tiene PB en Yaolibin. Yaolibin lo vende para ofrecer el servicio. Sí, lo puedes comprar en cualquier otro lugar. En Estados Unidos, ¿dónde se consiguen? En Estados Unidos lo puedes comprar en Whole Foods, ¿vale? Salen 100 cápsulas, 5 dólares. También lo puedes comprar por Amazon, que salen incluso más económicos. Puedes conseguir hasta 300 cápsulas por... Sí, lo que pasa es que estas están buenísimas, porque por 6... Acá, por 6 euros, son 250 cápsulas. Eso es lo que me decía una distribuidora el otro día, que no había conseguido nunca tan conveniente. Sí, aquí lo puedes conseguir por muchos sitios, en Amazon, hay de todo. En cualquier lugar hay cápsulas vegetales, vegetales. Sí, porque si no saben de qué las hacen, de intestino de gato en China y de intestino de ternera. Entonces es muy importante que si ustedes no quieren de eso, sobre todo de gato, que me imagino que a nadie le cae simpático, que traten de que sean vegetales, ¿verdad? Bueno, la otra pregunta de Shannon Piñate es, si el probiótico este lo pueden usar los niños, a mí siempre me hacen la misma pregunta, y yo siempre me quedo con la duda de la respuesta, por la dosis tan alta de probióticos. Creo que nosotros no tenemos probióticos para niños, y hay una compañera que sacaba la cápsula, la abría y la combinaba para dársela a los niños. Pero yo no sé si Sheila tiene la respuesta, yo no la tengo. Y en cuanto a si se pueden mezclar las enzimas y los probióticos, sí. El Life 9 es un complemento espectacular del Essential Sun 4, que es, dos cosas que yo uso, no me puede faltar, es el Essential Sun y el Life 9, uno a la noche. Que no le dijimos, Sheila, es uno antes de dormir, de forma regular, y te puedes comer uno después de comer alguna cosa que sea así, que no deberías haber comido. No sé si estás mirando las preguntas para seguir respondiendo. Yo vi la de Shannon, fíjate, Shannon. Enzimas, en John Levin hay dos enzimas, Essential Sun y Essential Sun 4. La diferencia, que la aprendí el año pasado cuando hubo un symposium de científicos que hablaban sobre los suplementos, es que el Essential Sun 4, digamos que es utilizado cuando estás en un restaurante, hiciste una mala combinación y te la tomas para que no te caiga mal, ¿no? Y te ayuda al proceso. Tiene dos enzimas, uno para proteínas y otro para carbohidratos. El Essential Sun solo sirve para cuando hay situaciones, digamos, como crónicas o asuntos más serios relacionados a la absorción o la producción de enzimas en el cuerpo. O sea, si alguien quiere como regular ese proceso de producción de enzimas, se toma Essential Sun. Y en la cartera cargamos Essential Sun 4. ¿Por qué? Porque entonces es el típico de cuando estás comiendo apurada en la calle o algo, no puedes, no puedes, o sea, no la tienes, porque la Essential Sun se tiene que tomar una hora antes de comer. Y Essential Sun 4... Nosotros aquí en Europa creo que tenemos solo Essential Sun 4, me parece. Me voy a fijar, soy yo el que utilizo. Pero yo creo, fíjate, el primero que existió fue el Essential Sun solo, ¿no? Exacto, y luego salió el otro. Exacto. Yo te diría que con mis niños, ¿qué hago yo? Ya va, que me están llamando, y para que no sigan llamando estoy... Ah, sí, yo sentí una vibración, no sabía de qué era. Sí, este, nada. Fíjate, yo con mis niños sí es muy alta la dosis, es muy alta, es muy alta la dosis para los niños. Quisiera ver si de repente... Me encantaría saber eso que hace esa señora, que puede dividir la... Pero me parece algo muy casero, ¿no? No tenemos un probiótico para niños, no tenemos. Yo lo que hago... A ellos a veces sí les doy probióticos, acidófilos, mejor dicho. A ellos a veces les doy, son... Es acidófilos. Y enzimas, compro unas que son... Que se chupan, que tienen sabor a naranja, que... Porque también son muy fuertes las enzimas. Lo que pasa es que un niño, un niño no debería necesitar. Un niño con ninja red, jugando, divirtiéndose, pasando feliz, y siendo querido por su familia, y con un alimento más o menos balanceado, pues no necesita... No necesitaría, teóricamente. Yo más que todo lo hago es en épocas donde pueden haber alergias, ¿no? Para reforzarle, o si hay algo que le estás sintiendo, cuando hay épocas en que de repente estás un poquito mal del estómago, ¿no? Que no es siempre. En ese momento es que yo puedo de repente darle mano a las enzimas para niños. Pero por lo general lo que toman es una onza diaria de ninja red. Y este... Claro, eso es la base. Con que tomen ninja red y estén contentos y los aceites cotidianamente ya... Y DJI's. Con ellos uso, bueno... Claro, después salió el de niños que se llama Tumisais, creo. Divino, el Tummy Jais. El Tummy Jais, pero a ellos ya se acostumbraron al DJI's. Entonces ya... Está fuerte, le gusta. Mira tú. No, no le gusta, pero no le queda de otra. Ah, porque el Tummy Jais es más suavecito. Lo estoy buscando aquí, a ver si lo tengo. Debe estar abajo. Y el aroma Ease también es más suavecito. Sí. Sí, Chano. Yo por los... A mis chanos, o sea, a mis niños no les doy los de John Living todavía. Porque son hechos para un... Para un estómago adulto. O sea, para un sistema digestivo adulto. ¿No? Ya sacarán, sacarán, me imagino, en algún momento. Lo más probable. Tenemos muchas cosas para niños, pero con los aceites, con... Es que el niño básicamente va a estar bien si no le damos de comer Oreo, Coca-Cola, este... No le damos tanta azúcar, tantas cosas de Coca-Cola, tanta carne frita. Si le damos realmente, les enseñamos a comer verduritas, cocinadas ricas, mucha fruta, y le cuidamos el azúcar y el trigo, pues probablemente con un poquito de ninja y jugar. Porque los niños para estar felices necesitan jugar. Eso es lo que un niño necesita, ¿no? Este... A ver, ¿qué otra pregunta había por ahí? Luego, bueno, que la compañera que entra va a hablar, vamos a dejarlo de ninja red al final porque la compañera puede que entre un poquito ahora en un ratito. Y, bueno, ¿qué nos querías comentar tú y ahora seguimos viendo algunas... Creo que no hay más preguntitas. ¿Quieres solo comentarios? Hola, Lili, Chila, y cosas así que las compañeras decían. Gracias por sus saludos. Sí, fíjense. Yo hoy quería traerles a colación para poder aportar acerca de cómo subir el sistema inmunológico o cómo apoyar. ¿Cómo apoyar que es normal como tiene que funcionar? Una de las cosas más importantes es ver qué es lo que tenemos en casa. O sea, la mayoría de nosotros hablamos es de qué es lo que tengo que comer, qué aceite de repente puedo usar para poder apoyar a mi sistema inmunológico. Pero la pregunta es porque a veces o sea, ¿qué hay afuera de nosotros que puede estar afectando nuestro sistema inmunológico y nosotros de repente no sabemos que nos está afectando o no le estamos poniendo la atención adecuada? Una de las cosas principales es todo lo que está a nuestro alrededor en nuestro hogar. por ejemplo, yo trabajo desde mi hogar, Lilian también. Cada vez se hace más continuo el trabajar desde la casa. El que no trabaja desde la casa llega en la tarde y no se va hasta el otro día. O sea, pasamos un buen porcentaje en nuestra vida respirando, tocando todo lo que está en nuestro templo principal que es nuestra casa, nuestro hogar. Ahí están nuestros hijos, nuestras familias, dormimos, nos bañamos, nos vestimos, preparamos los alimentos y todo eso está en contacto con superficie, respiramos un aire más de ocho horas cuando dormimos y hay... Eso es bien importante, cuando dormimos nosotros pensamos no vamos a dormir como si nada, pero lo que estamos respirando, si el aire, el aparato de aire acondicionado con lo que se limpió, uff, imagínate. Definitivamente parte de nuestra salud es también tener un hogar saludable, un hogar saludable reduciendo el impacto de los tóxicos, de los químicos tóxicos en nuestro hogar y nosotros, díganme quiénes ustedes no usan productos de limpieza y muy poco nos damos la tarea de en verdad estudiar qué hay atrás de esos nombres tan largos y tan extraños que hay en los productos que utilizamos. Nuestro hogar está lleno de químicos tóxicos, limpiadores, productos de cuidado personal, cosméticos, nuestras ollas, los sartenes, aquí usamos un producto para limpiar el counter de la cocina pero también usamos un producto para el counter del baño, usamos un producto para la madera, usamos un producto para la cerámica, usamos un producto para el toilet, usamos un producto para la nevera, usamos un producto para las ventanas, usamos, o sea, cada cosa tiene un producto diferente, ¿verdad? lo usamos porque creemos que es lo mejor y resulta que todos esos productos tienen sin duda alguna una cantidad de químicos dañinos para nuestro cuerpo y que aunque hay una ley, o sea, hay un organismo que lleva y estudia, ¿verdad? debería velar por todas esas sustancias tóxicas. Aquí en Estados Unidos hay un control de sustancias, hay una ley de sustancias tóxicas desde 1976 y, no sé, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención porque estos tipos de hechos son los que nos abren los ojos. Después de la Segunda Guerra Mundial se han creado más de 80.000 productos químicos tóxicos de los cuales solamente menos de un 10, como un 20% o menos ha sido evaluado, estudiado por esta ley de control de sustancias tóxicas aquí en Estados Unidos y, para bien o para mal, la mayoría de los países baila el son de, que baila la mayoría de los receptos aquí en Estados Unidos, ¿no? Para un ejemplo muy sencillo, el año, en el 2016, vieron que había un producto de tantos estudios que hacen, que van haciendo los estudios de poco a poco, salió que el triclosan, por ejemplo, es un producto muy dañino que afecta nuestro sistema inmunológico, afecta nuestra médula, ¿verdad? Y dieron un año para que todos los productos que están en counter, ¿quiénes lo contienen? ¿Qué productos lo contienen? Por ejemplo, son todos los antibacteriales, todos los antibacteriales que hay. Eso que nosotros tenemos en Maravillosa, de tips. Sí, no contienen triclosan, pero fíjate, esta cosa, o sea, dijeron, tienen un año para quitarle triclosan a todos los productos y volverlo a poner en el counter, ¿sí? Ah, qué bueno. Pero resulta que la ley aplica solamente para productos cosméticos, ¿verdad? Que están en las farmacias y no aplica para los hospitales y no aplica para los procesadores de alimentos. Es decir, que las personas que usan, que procesan los alimentos y los tocan, ¿verdad? Y las personas que están en los hospitales se lavan las manos con esos antibacteriales que contienen triclosan. Y así va más o menos la cosa. Bueno, voy a quebrar una lanza por Europa. En Europa, el cuidado que los gobiernos de Europa tienen, toda la restricción de la Unión Europea es enorme. Triclosan no se usa hace mucho tiempo y muchos otros que no tampoco. O sea, hay mucho más liberar la situación de Estados Unidos y de América Latina pues, hablemos, ¿no? Pero en Europa sí hay muchísimo más cuidado y muchísimas más restricciones que eso lo veíamos cuando el mes pasado nos, el mes pasado o en marzo creo que fue que nos enfocamos mucho en el tema del hogar. Yo vería que tú compartías eso en la en la presentación de Orlando cuando estuvieron. Sí, porque digamos que de este lado del charco la cosa no ayuda mucho. Definitivamente aquí las leyes son el gobierno, la ley que hay es que el gobierno tiene que hacer el estudio del componente químico y es el gobierno el que tiene que decir mire, este componente es dañino y decírselos a las fábricas para que entonces ellos los dejen de usar. Aquí no se le exige a las empresas que ellas sean las que nos den los estudios o le den los estudios al gobierno referente a las sustancias que utilizan y el gobierno no es menester de ellos el estar haciendo investigaciones científicas, ¿no? Y la FDA ya sabemos que es un chiste, ¿no? Sí, entonces en nuestras casas hay químicos que atentan contra nuestra salud y aquí sí se puede hablar así, ¿por qué? Porque esas sustancias son de absorción fácil, rápida, hay una producción masiva, hay billones de libras que se liberan al año de estos productos, no tienen pruebas como ya dije, la mayoría son, usan pesticidas y hacen un daño en el ambiente. hay una estadística que dice que aquí en Estados Unidos hay más de 200 químicos sintéticos que se encuentran en el cuerpo de los americanos y lo que más me asombró es que incluye a los recién nacidos, es decir, que cuando nace... ¿El recién nacido cuando nace ya la mamá le pasó como 10 o 12 o más? 200, o sea, cuando yo hice, cuando estaba viendo lo de la presentación, ya el niño nace con las mismas toxinas, con las mismas sustancias tóxicas que tiene el cuerpo. O sea, tenía menos de 20 y si son 200 ya es un espanto. Son 200. Sí, sí. Entonces, bueno, esto simplemente son estadísticas para que vean lo importante que es este punto de qué es lo que está en nuestro hogar. Casi no le ponemos atención a eso y es hora de que nosotros podamos tener y abrir nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las cosas. La mayoría de nuestros amigos siempre van a decir pero es una cantidad muy pequeña lo que tiene la pasta de dientes, lo que tiene el champú, lo que tiene el enjuague, es muy poquito, o sea, eso no hace daño y ellos, obviamente, las empresas dicen eso, sí, es muy poquito y ese 0.0005 de sodio laurizulfate no hace daño, pero hay algo que se llama bioacumulación. ¿Qué significa eso? Bioacumulación es que hay sustancias que nuestro cuerpo maravilloso las elimina a través, o sea, nos ayuda el hígado, nos ayuda los riñones, nos ayuda el páncreas, nos ayuda la piel, o sea, todos los órganos que tenemos que nos ayudan a desintoxicarnos, ¿verdad? Pero a medida que pasan, primero le damos como un shot muy grande de toxinas, de químicos y ellos no se dan abasto, ¿verdad? Están así como que sobre trabajando y hay unas sustancias que no pasan por ahí y se quedan, ¿verdad? Y se acumulan y pasa un año, pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años, tal vez 40 años y entonces empiezas a padecer enfermedades y nosotros la tachamos a la edad porque es normal, pues ya pasaste los 40, ya pasaste los 50, ya pasaste, entonces como que es normal, ¿no? el deterioro y la aparición de ciertas enfermedades porque es la edad y definitivamente no es la edad, es que nosotros hemos contribuido durante muchos años a que en nuestro cuerpo nuestras células se bloqueen, nuestras células se enfermen por la cantidad de sustancias que nuestro cuerpo no sabe procesar, o sea, nuestro cuerpo no sabe... la pasta dental más lo que me lavé la carita más la crema que me puse en la cara más la crema que me puse en las manos más la crema enjuague la tinta que me hizo la peluquera más el maquillaje más el lápiz de labio más el jabón de lavar más la hidratante del cuerpo más el esmalte de uñas más lo que me hice los pies y empiecen a sumar en el en el la crema de afectar y si le agregamos la comida porque salía apurada porque me eché todo eso porque también como para limpiar rápido yo recuerdo en Chile cuando llegué a Estados Unidos todavía hablaba de lo natural yo era terapeuta había tenido una empresa de aromaterapia pero la conciencia con los productos de limpieza como que ¡ah! ¡ah! así decía yo por eso entiendo a la gente cuando dice ¡oy! estas otra vez están hablando de los tóxicos porque realmente yo sentía eso 20 años atrás yo decía ¡ay! dale con los tóxicos los verdes dale con los tóxicos ¿no? y luego empecé a tomar conciencia mucho antes por suerte de que me viniera alguna enfermedad por los tóxicos que no sé no sé si alguna de las cosas que tengo no son por esos tóxicos que se fueron acumulando y haber usado tanto tiempo todo eso no y es una realidad Lilian o sea ahí a lo mejor yo soy un poco ruda pero el hecho de que las personas no crean y digan ¡ay no! otra vez eso que va lo que van a estar digo porque yo lo sentía si alguna persona que está escuchando tu transmisión sintió eso le digo sé inteligente si lo estás escuchando ahora no esperes a tener problemas en tu cuerpo y empieza a sustituir por los productos de Young Living que están asegurados que son saludables empieza a limpiar con el limpiador empieza a utilizar todos los productos que te hemos compartido e incluso si en tu presupuesto no entra el que uses el limpiador del hogar es súper económico ¿no? y podés hacer mil cosas con él mezclado con bicarbonato pero vamos a suponer que no te da el presupuesto para lavavajillas que estamos usando nosotros con la clara en casa ponele que no te da el presupuesto para el jabón de lavar ponele ¿saben qué? solamente con el limpiador del hogar algunos aceites esenciales y algunos polvos que se compran por nada porque yo sabés que compré china viste que te dice el washing el precarbonato tenés el bicarbonato de sodio y tenés el precarbonato de sodio que en Estados Unidos se llama baking soda la baking soda es el bicarbonato pero el otro se llama el washing soda y el washing soda es antes del bicarbonato en lugar de tener dos tiene solo uno es un unicarbonato precarbonato y es maravilloso para lavar y en todos los detergentes bueno el detergente de Young Living también lo contiene pero vos podés con jabón de castilla o cualquier jaboncito o con precarbonato con el limpiador de Young Living con algún aceite hacer maravilla sí de que hay formas todas las recetas publicadas aquí en el grupo de Facebook y miren los recetas no definitivamente yo siento que ya no nos podemos hacer más los ciegos referente a la importancia de lo que nosotros utilizamos en nuestra casa ¿no? y hay como dices tú hay muchas cosas que podemos hacer y y que la salud no tiene precio eso es lo principal ¿no? pero te digo porque es el argumento que me dijeron el otro día compañera bueno no nos da para hacer un pedido de 400 pb o 350 para comprar esto esto es bueno primero que te dura tanto que vas a hacer un pedido no necesitas hacer un pedido de 350 esto me dura a mí tres meses tres meses esto me dura a mí y yo lo que hago es por cierto yo no las tengo aquí pero una tapita es light dos tapitas es medium y tres tapitas es para mucha grasitud o limpieza fuerte sí y este y la idea es tomar acción o sea aquí vamos del efecto compuesto ¿ok? no es que voy a agarrar en un solo mes y voy a tirar todo y voy a a poder voy a sustituir todos los productos de mi hogar de una si lo puedes hacer buenísimo bienvenido ¿ok? pero la idea es que sea el efecto compuesto poco a poco este mes que hago me compro el limpiador de el limpiador ¿verdad? que no tiene ningún tipo de químicos abrasivos ni nada sobre todo las mamás yo cuando fui mamá dije wow que bueno que por lo menos en ese momento ya existía eso porque los niños batean y agarran todo y entonces la gente cree que lo mejor es el y ahí está el enlace con el tema de hoy del sistema inmunitario si tú tienes un bebé o un niño pequeño en tu casa y tú para solucionar el problema tiras desinfectantes comunes que eso que yo te iba a decir lo del windex y todo eso que compramos en Estados Unidos que aquí existen también tú vas a supermercado y por un euro o dos compras una cosa de este tamaño que es un desinfectante multiuso te dicen y la gente limpia con eso los juguetes de los niños sí sí no y los niños se lo meten en la boca ah porque el cloro mata sí el cloro mata mata la gente es algo que guau la lejía es lo que aquí se llama lejía en Europa y la gente dice ¿cómo voy a limpiar sin lejía? pero si no se necesita es más cuando vos tenés que lavar un piso no porque no tenemos tiempo ahora ¿cómo lavaban las abuelas? mi mamá ¿cómo lavaba? baldeaba se usaba baldosa entonces lo que hacía era tiraba agua dejaba correr el agua hasta la vereda era como se lavaba el piso dejando correr y mamá siempre decía si dejas correr los microbios se van y así se van de nuestro sistema urinario se van porque dejas correr el agua no necesitas echar 20.000 cosas que te van a matar a ti junto con los microbios no definitivamente es algo que yo creo que todo el mundo debería tener conciencia lo que nosotros respiramos también va a nuestro cerebro lo que nosotros tocamos va a nuestro sistema sanguíneo yo escuchaba en la convención en la miniconvención de Orlando que por ejemplo o sea si nosotros expandimos todos los alveolos todas las células de los pulmones ¿verdad? eso llenaría una cancha de tenis imagínate la capacidad de la cantidad de espacio que cubre y la capacidad de absorción que tiene todos nuestros pulmones para llevar eso que respiramos ¿verdad? y de ahí llevarlo a la sangre entonces todo lo que respiramos termina en nuestra sangre todo lo que toda nuestra sangre alimenta nuestras células entonces llevamos todo absolutamente todo lo que respiramos dígame los benditos olores que colocan olor a bebé olor a carro nuevo olor a brisa marina o sea señores ¿en qué cabeza cabe que esos olores se pueden empacar? ¿ok? o sea no me imagino empacar a un bebé ni a la brisa marina ni a laundry o sea olor a ropa limpia olor a carro nuevo ¿ok? es cuestión de en verdad poner atención y si estás viendo este video es porque te toca escuchar esta información es tomar acción y poco a poco ir sustituyendo las cosas que utilizas para limpiar en tu hogar los productos que utilizas para ti lo que colocas en tu cuerpo porque lo normal es estar saludable y un living tiene y chila mucha gente nos va a decir ¿por qué es a mí yo no puedo sostener mi sistema inmunitario si estoy usando aceites especiales si estoy utilizando si estoy comiendo bien probablemente la cantidad de aceite que utilizas no logra contrarrestar la cantidad enorme de tóxicos que estás utilizando porque todavía no estás dispuesto a usar parte del presupuesto de tu hogar para vivir saludablemente y tener un hogar saludable y sin tóxicos pero es que es como el perro que se muerde la cola o sea la alimentación donde empieza y donde termina tu salud fíjate ok yo tomo es como es simplemente como bueno me duele la cabeza ¿verdad? tomo una pastilla tomo una aspirina o agarro y uso un aceite pero no busco cuál es la causa del dolor de cabeza ok este me duele me duele me están empezando a doler las coyunturas y me tomo una pastilla o me he hecho aceite pero no busco por qué me están empezando a doler las coyunturas entonces no es mejor ir a la raíz y sí usar aceite esencial usar lo natural para no tener efectos secundarios para que nuestro bienestar sea más amplio más fortalecido pero ir a la raíz de por qué me estoy empezando a sentir mal porque mi bienestar se está decayendo es totalmente importante la alimentación y las cosas que utilizamos como aseo personal y con las cosas que limpiamos yo doy mi testimonio o sea yo cuando comencé a usar el limpiador TIF y dejé de usar el cloro yo era alérgica al cloro y yo no lo sabía ok cuando empecé a utilizar productos naturales y empecé a usar otra vez bilcarbonato vinagre a mí se me fue la alergia ok entonces yo pude haberme pasado toda la vida tomando antihistamínicos pero fui a la raíz qué es lo que estaba pasando qué es lo que no estaba qué es lo que me me detonaba eso en mi cuerpo entonces yo siento que de todas es como que todo está bien sí veo bien me puedo hacer ejercicio me siento con energía sí ok no ok entonces qué es lo que tengo en mi hogar y vamos a hacer el check y revisa mi campaña es voltea y lee la etiqueta voltea y lee la etiqueta o sea qué cosas hay que retomar la responsabilidad de nuestro bienestar yo quisiera déjame ver si puedo poner aquí a ver rapidito algo aquí esto aquí a ver para que vean los productos de aquí no ven son los productos para el hogar de TIF o sea ellos estos productos están hechos con limón con eucalipto es a base del aceite obviamente de eucalipto de limón de romero de canela de clavo y te aseguran que no tienen o sea no tienen ningún tipo de químicos o tóxicos sino que están con base están hechos con bases a plantas este por ejemplo bueno este no lo tenemos en Europa que sea la vajilla y el detergente si lo tenemos y le digo a las compañeras de México que hay muchas escuchando la transmisión y nuevos miembros de México que muy pronto van a llegar pero que ustedes pueden hacer maravillas con el aceite purification para su sistema inmunitario el limpiador del hogar que está mostrando Chila y busquen aquí en el grupo para no repetir todas las fórmulas que les hemos dado para cantidad de cosas y ustedes se van a evitar todos esos compuestos químicos ¿verdad? Sí aquí quise colocar esta lámina para que las que quieran las puedan tomar un print screen y vean todas las cosas todos los químicos que no contienen los productos con base a ti no tienen sulfatos de laurinsodio ni parabeno ni sulfato ni tinte ni floruro ni conservante ni perfume ni formaldehido y pare usted de contar ¿no? Este quería que vieran porque dice ajá sí químicos dañinos químicos dañinos vean cuáles son los químicos y voltean y lean y digan ay cucha le dicen porque dijo Chila sí ese parque dijo Chila ¿no? Este definitivamente es muy importante que empiecen a dar salud al hogar para que y ustedes van a notar el cambio en dos o tres meses ustedes dirán wow pero yo no sabía que mi estado natural es este no el que tenía hace dos meses y que yo creía que era lo normal es sumamente económico es decir quien compre esto es una mamá una mujer con inteligencia financiera ¿verdad? porque esto antes que existieran los otros productos de TIFF de hecho yo todavía yo puedo lavar a veces la ropa coloco dos tapitas de esto ¿verdad? para lavar la ropa uso jabón de castilla y le pongo esto ¿verdad? y con eso puedo lavar los platos con estos con eso mismo yo lavo el lavamanos ¿verdad? tengo spray de diferentes de diferentes intensidades y con eso limpio el counter de la cocina cuando limpio el piso también a las plantas las roceo con agua y con esto ¿verdad? para que se mantengan limpias para que no le entre animalitos en fin estoy en contacto con algo natural y lo más importante es que cuando yo boto el agua de esto que limpio el piso o el de la lavadora y esto va a la madre tierra y esto va a Pachamama no estoy contaminando el planeta ni el océano ni matando ballenas no estamos contaminando el planeta incluso los aceites esenciales se mantienen aún activos cuando nosotros botamos el agua ¿verdad? por las cañerías y le estamos haciendo un favor ¿ok? entonces colocar TIF en el difusor cerca del aire acondicionado aquí en Estados Unidos vivimos en una burbuja vivimos encerrados todo el tiempo y la gente estornuda 12 y nosotros no abrimos las puertas no abrimos las ventanas entonces una vez al mes agarren su difusor coloquen el aceite de TIF abran las ventanas ¿verdad? y prendan activen el aire acondicionado para que ese aire pase por todos los ductos ¿qué estamos haciendo? para ayudar para apoyar el sistema inmunitario también se puede poner en el aparato de aire acondicionado un algodoncito o algo eso lo hacíamos nosotros en casa pero depende la salida depende de cada país es diferente en la Florida hay unas salidas metálicas porque el aire es central en las casas y esas salidas metálicas nos ayudan muchísimo si ustedes están escuchando esto y en las oficinas lo hay súbanse a la silla en la oficina y pongan TIF que hoy no hablamos miren no mencionamos el TITRI para apoyar el sistema inmunitario nos quedó el melaleuca ¿verdad? melaleuca alternifolia que es el TITRI que nos quedó pendiente y no lo nombramos vamos a redondear porque estamos ya en más de una hora sí sí bueno aquí miren todo lo que se puede hacer aquí está todo lo que se puede hacer limpiar limpiador para todo uso desengrasante mediano pesado limpiador de ventanas con este producto ok para limpiar paredes para limpiar pisos para lavaplatos para limpiar las manos tejidos alfombras o sea esto da para toda la casa y dura tres meses ok de una manera natural y estamos y ustedes lo van a ver en menos de dos meses ustedes van a notar una diferencia considerable en el bienestar de la familia porque lo estamos exponiendo menos a menos químicos dañinos entonces ustedes van a notar que el químico va a va a tener una acción distinta a nuestra respuesta inmunitaria ¿verdad? nosotros hemos estado dando mucha he insistido mucho acá en el grupo de Facebook en todo lo que tú estás compartiendo de los productos para el hogar porque otro tema para los nuevos miembros que están escuchando es que creen que solo es el tema de los aceites claro porque nosotros les compartimos un kit de inicio que en general van a comenzar con los aceites ¿verdad? pero realmente pueden comenzar con los aceites pueden comenzar sus amigos la gente de su familia puede comenzar con el kit que tiene tips que tiene todos estos productos en diferentes mercados tiene diferentes productos pero en general tiene bastantes productos de tips y dos botellitas de tips pueden comenzar con el jugo ninja red que tendríamos que hablar un poquito del jugo antes de terminar para darle una inyección y una armonización al sistema inmunitario y además las personas van a tener una continuidad en la conexión con la compañía si utilizan estos productos yo diría que en el segundo mes fundamental en el segundo mes las personas que están acá y han inscrito a nuevos miembros le tienen que compartir ya les digo en el grupo de facebook tenemos infográficos presentaciones videos ahora les va a quedar este video tenemos varios videos de todo para que ustedes puedan compartir empezar de raíz a mejorar el sistema inmunitario si definitivamente yo creo que este es necesario el concientizar y poco a poco no es que tienen que hacer en un mes todo poco a poco van incluyendo y van sustituyendo no incluyendo van sustituyendo productos que ya ustedes tienen en su hogar ya ustedes se lavan las manos ya ustedes usan cremas ya ustedes limpian sus pisos su lavamanos el baño o sea es poco a poco ir sustituyendo esa conciencia que no sabíamos que tenía verdad que cosas había por algo que ahora si sabes que puedes mejorar definitivamente creo que esencial para que suba y fortalezca tu sistema inmunológico es imperante que veas que hay dentro de tu hogar que tu tocas que tu tomas que tu te colocas que le das a tu familia eso eso es esencial y poco a poco poco a poco esto no se trata de que ahora tengo que no sé gastar 500 dólares y botar todo no es poco a poco pequeños cambios así dice Gaby pequeños cambios llevan a grandes logros entonces un día el limpidor al otro mes el champú al otro mes la pasta de dientes al otro mes cuando acuerdan en 12 meses tienes un bienestar y lo vas a notar y por favor comparte con nosotros cuando ese cambio lo sientas si por favor es muy importante compartir los beneficios de lo que estamos hablando vamos a hacer un resumen chila entonces para apoyar tu sistema inmunitario cambio del uso de los productos de limpieza del hogar y de cuidado personal consumir jugo ninja red que tiene componentes hoy no nos dio el tiempo y la compañera no entró pero ya hemos hablado de aquí hay videos de jugo ninja red bastantes hay mucha información sobre jugo ninja red aquí en el grupo y en todos los grupos están hablando del tema pero muy importante que sepan que por lo menos dos sobrecitos o sea dos tomas de jugo ninja red serían como para mantener un sistema que ya está saludable pero si tú estás forzando tu vida está en un poquito de estrés pues toma tres o cuatro dosis de jugo ninja red que serían bueno ya veo que este chila lo toma como yo tipo whisky como si fuera un café con leche porque tomó una dosis bastante grande definitivamente cuando yo yo bueno yo ahorita estoy con una bandera que es nada es más valioso que mi salud exacto quienes no han tenido un quiebre de bienestar en algún momento y después dicen Dios mío entonces ahí aunque no quieras tienes que desembolsillar verdad para el médico para la medicina y así te lo vas a ayudar cuando hay un problema para la medicina siempre aparece el dinero hay que superar a un familiar hay que internarlo y hay que sacar el dinero donde sea claro en diferentes lugares hay diferentes situaciones en Europa nosotros tenemos la mayoría de nuestro grupo guerreros aromáticos en Europa en la mayoría de la gente y en Europa hay un sistema de salud que te cubre entonces por eso que es muy importante que nosotros no compartamos los productos como una solución para la salud o para la enfermedad sino como un apoyo para estar en bienestar y en armonía entonces repasemos entonces que además del jugo ninja que nos va a mantener en un estado de vitalidad en todos los sentidos no solo con nuestro sistema inmunitario pero hoy estamos tocando este tema en particular porque es la base de muchas cosas vimos algunos suplementos alimenticios me gustaría muchísimo que ustedes se animen a investigar un poquito más a dedicarle tiempo porque nosotros les compartimos todo esto porque no tomamos horas en internet leemos buscamos la información compramos libros miramos páginas web entonces es muy importante porque en nuestro sitio web nosotros tenemos muchísima información bueno en nuestro sitio web yo les invito a que ustedes vayan al sitio web y aquí no sé si yo estoy viendo la pantalla del sitio web en donde dice aceite productos busquen en donde dice productos o si no van directamente a productos y acá tienen aceites y mezclas ¿verdad? y aquí tenés hogar belleza sabi mineral que no lo nombramos hoy pero que por supuesto es muy importante para reforzar y apoyar el sistema inmunitario y dejar de usar pero hoy no vamos a tocar ese tema porque ya lo hemos hablado muchas veces de cambiar los productos de cuidado de la piel y de maquillaje por supuesto pero aquí lo tienen o sea ustedes aquí está en la página de México yo había separado también la página de Europa y aquí lo tienen aquí están las multivitaminas los antioxidantes la nutrición según la edad bienestar líquido gestión del peso movilidad energía y vigor soluciones sistémicas quiere decir que es entre más al sitio web o sea no estén a veces nosotros estamos buscando en otro pueblo lo que tenemos en nuestro pueblo estamos buscando por algún lado lo que tenemos en Yaúlíbe estamos buscando en otras páginas lo que tenemos aquí ustedes tienen el sitio web en donde tienen toda la información tienen ahora en la oficina virtual también la oficina virtual de Estados Unidos tiene el Central que tiene muchísima información esta presentación esta presentación que yo di está en John Living Central o sea lo pueden ver estadísticas muchísimo material ya muy pronto ese capítulo de la oficina virtual se llama Central que es como un lugar donde podés sacar todo este material todo este sistema que nosotros estamos creando en Facebook para que la gente tenga información de esta información del otro que todavía nos faltan una cantidad de presentaciones para que la gente que entra diga ah bueno quiero saber de suplementos aquí tengo bueno todo eso lo está haciendo la compañía como no lo tenía la compañía los líderes de John Living lo estamos creando pero ahora en Estados Unidos hay bastante información la verdad y bueno todavía no lo tenemos en Europa y va a faltar un tiempito para que venga y en México tampoco pero en unos meses pienso yo que lo vamos a tener ingresen en esencia rewards verdad en recompensas esenciales fundamental no tienen mucho presupuesto verdad 50 o sea 50 PB que son como alrededor de no sé aquí son como unos 60 dólares verdad y así vayan poco a poco y de paso en una manera inteligente ¿por qué? porque están acumulando puntos y va a llegar un momento en que van a acumular tanto es fascinante el programa de recompensas no se enfocan a la gente a los 100 acuérdate que este mes ¿por qué lo estamos enfocando a los 100? ¿y por qué le pusimos una promoción? vamos a terminar con la de la prueba ¿por qué le pusimos quiero que tú también comentes la promoción de tu grupo? pero claro como cada grupo tiene una promoción diferente la promoción nuestra global de todo Guerreros Aromáticos es que si tú compras 100 este mes mínimo por cada 100 tu nombre va a estar una vez puesto en el bolillero para sortear un Desert Mist no sé si lo tienes por ahí pero ese difusor es bueno lo tengo abajo en la sala bueno divino este ya lo vamos a tener aquí prendido para que lo vean lo que pasa que yo lo tengo que mandar lo mandé comprar a Estados Unidos porque aquí no hay entonces por eso no lo tengo aquí pero ya lo vamos a tener porque Ana Clara va a ir a la convención en un pocos días que se van a ver por allí con Ana Clara y lo va a comprar o sea yo ya lo voy a mandar Wanda se está enterando en este momento que le voy a mandar un pedido para su casa para tener todos los regalos que prometimos este mes para las compañeras y por qué les enfocamos a 100 porque realmente lo que dice Chile es cierto 50 está bien para empezar pero nosotros tenemos ya 1700 personas en nuestro grupo y tenemos muchísima gente que está comprando en otros lugares por ejemplo compra sus 50 que son 2 o 3 aceites y los productos del hogar los está comprando en otra marca el producto para el cuidado de la piel los está comprando en otra marca entonces lo que nosotros estamos entusiasmando pidiéndoles que compren 100 es que se surtan de la cantidad enorme de cosas que tienen en un living miren es una compañía que tiene 20 y pico de años yo en lo personal he usado de cuanta marca hay siempre está buscando desde los años 80 y pico cosas naturales y no encontré ninguna compañía que tenga una oferta tan variada de productos de tal calidad y la confianza que nos genera agradecer enormemente a Gary que todavía estamos yo recién estoy saliendo un poquito de esos primeros días de tristeza no sé cómo te pegó a ti a mí me pegó súper fuerte me llamó la atención de lo fuerte que me pegó decía Ana Clara ya era Ana Clara estoy todo el día lagrimiando me dice Ana Clara bueno mami lo querías mucho pero yo pensé que iba a estar más fuerte cuando sucediera yo no estuve nada fuerte yo lo confieso no estuve nada fuerte me desaparecí hasta ahorita sí yo todos estos días he estado tristona 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 llorona cada rato lloro y estoy como sesionada veo cosas de él y lloro y miro videos ¿verdad? realmente el agradecimiento con Gary es enorme él ya sembró ¿saben una cosa? ¿quién es un buen maestro? el que genera maestros no el que tiene muchos seguidores el que genera muchos maestros y él generó una cantidad enorme de gente ya por eso sabía que ella se podía ir además de que era un loco rematado hoy en Instagram Lindsay Elmore decía lo amo y lo odio al mismo tiempo yo me sentí totalmente identificada con su post en Instagram porque del enojo que ella tiene todavía de que él haya sido tan insensato con su salud y que si allá no descansaba no medía hacía cualquier cosa se quebró el cuello más de una vez en aventuras la columna vertebral las muñecas subía las montañas se metía en la selva cuando la gente me pregunta ¿por qué se murió el dueño de una compañía que tiene tan buenos productos? ¿por qué era loco? otra cosa no les puedo decir crazy, crazy para que nosotros tuviéramos estos productos él hizo cualquier tipo de cosas y además siempre le demostró a la gente que se puede que se puede cualquier cosa y bueno se le fue la mano ¿no? se le fue la mano por eso que Lisa y el Mordis también está enojada porque se fue y a mí me pasa lo mismo agradecida por lo que hizo pero también un poco enojada de que no hubiera sido más sensato que se hubiera cuidado un poquito más pero bueno pero la semilla le dejó están dando ya dio sus frutos y yo ayer hablaba con Beatriz Gambaro y me decía que que ella sensaba que ya no hacían falta más aceites que todo lo que él dejó eran los necesarios para nosotros ahora aplicarlos aún más y expandir aún más ese bienestar y esa energía que él dejó y que bueno definitivamente tiene otros planes ahorita él claro lo que pasa que él va a seguir ayudándonos de donde está eso es evidente ya está de otro lugar colaborando pero de cualquier manera te digo a lo que tú dices se van a seguir desarrollando cosas porque él sembró una cantidad de ejecutivos de alta calidad los técnicos que tenemos en este momento son expresiones tenemos más de 120 técnicos científicos que están trabajando con nosotros en la elaboración en la investigación de productos dejó a un presidente como Sher Turner que es joven que es fuerte que es muy inteligente que sabe toda la línea de producción tenemos a Lauren Walker que es una genia en la parte de las granjas es su esposo Tom es espectacular en toda la operativa en general de la producción dejó una cantidad de gente espectacular y el hijo mayor sabe todo el manejo de granja y de producto todo cuando vino a México y habló no sabíamos nosotros decíamos wow es un mini Gary y Gary acababa de ser operado y nosotros todos estábamos diciendo bueno cuánto tiempo más tendremos a Gary había operado el corazón por todo su tema con aquel parásito que se agarró en la selva cuando escuchamos hablar al mayor dijimos ok Gary se puede ir tranquilo y yo creo que hasta él sintió eso hasta Gary sintió wow entre la directiva la gente que tengo la CEO que es Mary que es una cosa impresionante Mary John la fortaleza la inteligencia la bondad que tiene y los hijos que ustedes los vieron en el funeral una cosa espectacular la energía el mayor no quiso hablar evidentemente dijo yo canto a mí no me hagan hablar y el menor que es muy obediente con la madre dijo ok yo cierro pero ustedes vieron los suspiros desde chico como estaba haciendo un esfuerzo emocional para estar entero porque su madre le va a haber dicho tenés que estar entero y es una familia fuerte una familia fuerte así de fuerte va a ser nuestro sistema inmunitario para terminar si nosotros utilizamos todos estos productos que hemos estado compartiendo hoy los aceites del kit los aceites que le agregamos que perdón Títri que me olvidé de nombrarte y algún otro que a ustedes se les pueda ocurrir y bueno podemos seguir respondiendo después las preguntas de las compañeras aquí verdad y todas las cositas que nos vayan poniendo aquí ok así que muchísimas gracias Chila qué pena que las otras compañeras no se pudieron conectar pero bueno nuestro sistema inmunitario va a estar en su lugar si utilizamos muchas de estas herramientas y aprovechen compres un 100 pb este mes entren en el sorteo y si ponen su autoenvío antes del 22 que todavía tienen tiempo porque es mañana lo pueden poner hoy o mañana solamente entran y lo adelantan van a entrar también en el sorteo de tres regalos bien bonitos que ya los estamos comprando para porque no sabemos a quién le va a tocar pero a cualquiera que le toque si sea en México también lo van a recibir qué bueno qué bueno tú también pusiste promociones para el recompensa ¿verdad? para tu grupo yo sí yo coloqué si ingresan si ingresan cinco con el file con el file este mes se llevan una botella de Nuncher Red y el aceite de Gratitude y se va acumulando quien lo hizo en abril quien lo hizo en mayo y al final quien haya ingresado 15 personas o más entonces se gana o un kit de Render Technique o se gana el difusor ah pero por inscripciones me dices tú pero por recompensa por recompensa no no por recompensa ah entendí mal yo entendí por recompensa bueno perfecto entonces los que inscriban cinco se van a ganar muchas cosas este mes así que adelante a darle la oportunidad a otras personas aunque ustedes no tengan esa sensación de que quisieran hacer el negocio para comprar sus productos el mes que viene sin pagarlos solamente den la oportunidad a sus amigos compartan los beneficios por lo menos para comprar sus productos el mes que viene sin sacar dinero de su bolsillo bueno gracias Lilian gracias nos estamos viendo muy pronto bendiciones gracias